señores si seguimos aquí en el alto manhattan específicamente en la 181 con san nicolas y el dominicano es especial y una de las características es que se la busca donde sea para sobrevivir a aquí veo en una esquina señores un señor vendiendo uno de los postres favoritos de nosotros en república dominicana las famosas habichuelas con dulce que lo que vende usted pero paulino que el único que tengo soy yo porque usted la fábrica tenemos esta habichuela la mujer se llama ramona paulino también son famosas aquí cuánto vale un platico de su habichuela ella 5 a 6 a 3 a 1 pero están súper baratas vamos a ver aquí pero no te me vayas tú eres dominicana porque el dominicano el loco con la habichuela tu nombre por favor jenis qué tiempo tiene aquí en nueva york 15 años vive con tus familiares con mis familiares tengo una carrera tengo hijos claro y en santo domingo donde vives en santiago vienes a comprar esta bichuela con dulce la comprado otras veces aquí como siempre vengo a mi sitio dominicano que es los heights y viene a comprar habichuelas un saludo a algún dominicano allá algún familiar muchos saludos a todos los dominicanos en santiago bye gracias denis señores seguimos nosotros en esta cobertura especial de matinal 5 del grupo de medios telemicro para toda la comunidad dominicana aquí en nueva york directamente para santo domingo y otros destinos yo regreso al estudio yo